Bien, estamos en la Expo Agro 2023, último día, y bueno, tenemos en exclusiva Martín Tetás, diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aquí de recorrida en la Expo. Sí, tal cual, impactante como siempre, ellos se habían venido el año pasado, acá el campo no especula, el campo pone todo lo que tiene para producir una vez más, a pesar de estar sufriendo una de las peores sequías en muchísimos años, y bueno, lamentablemente el gobierno no acompaña porque te sigue cobrando impuestos igual, como si hubiera ganado, se queda con dos terceras partes de la cosecha, lo mismo le da que te vaya bien, que te vaya mal, siempre pasa a cobrar, y no aporta nada del otro lado del mostrador, así que un poco vinimos a ver todo lo que había acá, a charlar con los productores y a contarles que presentamos un proyecto en el Congreso para que todos los quebrantos impositivos de este año se actualizaran por uva, para que el productor no pierda y además tenga alguna ayuda adicional por parte del Estado, vamos a estar discutiendo eso próximamente en el Congreso. Se habla del efecto de la niña extendido, con sequías, falta de agua, alta temperatura, se ha misurado en esta mañana el costo de lo que va a ser esas pérdidas, que hablan de entre 17 y 20 mil millones de dólares, ¿cómo crees que puede afectar esto a la economía de este y del próximo año? Bueno, obviamente el impacto macroeconómico va a ser brutal porque la economía entra ahora en los meses que normalmente ingresan los dólares y la cosecha, no van a estar, por lo tanto las alternativas son dos, o el gobierno devalúa para reconocer que no hay dólares, cosa que no va a ser en un año electoral, o finalmente termina endureciendo el cepo. Ya 45% de las importaciones entran con algún tipo de licencia controlada, ahora van a ser 80. Va a ser muy difícil producir en Argentina, eso obviamente es más recesivo en un contexto que ya tiene recesión, entonces va a profundizar la estanflación, más freno en la economía, más hundimiento y caída en la economía, y finalmente un poco más de inflación. ¿Qué alternativas tiene, hablando ahora del productor, hablaste un poco del Estado, y de parte del productor, con este panorama misurado de pérdidas y estas acciones del gobierno, ¿qué le queda al productor? No le queda mucha alternativa que esperar la reforma del próximo gobierno, que va a cambiar las reglas de juego de cómo se hacen negocios en Argentina, y va a permitir que seas dueño de lo que vos producís. Entonces, hasta que no cambien las reglas de juego de la economía argentina, el productor tiene que tener esperanza, tiene que saber que tiene que apostar siempre al campo como lo está haciendo acá en la Expo Agro, porque claramente van a cambiar las reglas de juego en Argentina. Por último, ¿cómo crees que pueden llegar a abordarse esos cambios? Sabemos, se habla mucho de qué. A partir del 10 de diciembre será el cómo. ¿Cómo crees que puede llegar a encarar el nuevo gobierno estos cambios? Con una reforma monetaria radical el día 1, hay que salir de cepo, hay que unificar el tipo de cambio y hay que ir a una nueva moneda el día 1, el primer día del año, y después lo segundo que hay que hacer es ir a una reforma impositiva, lo tercero una reforma del Estado profundo, en simultáneo en realidad, y lo cuarto una nueva ley de emergencia laboral para las pymes. Esas cuatro reformas son las que hay que empezar a trabajar. Iglesias 3 em blaseerklos. ¿Qué es lo que hay que hacer en Argentina? ¿Qué es lo que hay que hacer enningar? ¿Cómo crees que tienen un Campo Sports действivas en Argentina? ¿Qué es lo que hay que hacer en Argentina? ¿No es algo que hay que hacer en México? ¿Qué es lo que ha pasado en Argentina? ¿Qué es lo que haya que hacer en México aquí?